Te la pasamos free Pues literalmente lo mismo Estaba yo más adelante Oye, 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 oye Me la están tirando, eh Ostias el ping del TOR Me he sacado el puto huevo Esperar el puto bote a ver si va adentro o no Y bueno El de la selfie me está calentando a mi también Cuidado Me he quedado en 40 segundos Antes de empezar con el video Quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo Estos últimos días, estos últimos videos Creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros por favor si os podéis suscribir Que es totalmente gratis, activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores Antes de que termine el mes de enero Es una cosa que me encantaría Y bueno, si os gusta mi contenido y lo estáis consumiendo Pues agradecería pues una suscripción y un buen like También decir que hay más del 58% de gente que ve mis videos Y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís Así que disfrutad del video Aceptable, aceptable, aceptable Para mi si, para mi si Creo que si Para mi aceptable Una arriba Si Se va a tirar eh No voy a engancharme Lo bloqueo Soy ultimo Se la come eh, se la come A una hora ¿Tú ya Torres? ¿Tiene boost? Ha sido un mal tiro la verdad Hay una ahí Prision Bueno, ¿Voy yo? Si, fueron dos, fueron dos No ha llegado, creo, no ha llegado Todo en portería Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo pa' ti Torres Voy pa' atrás Tengo 12 Voy primero, pero no tengo boost No llego a esa Seis de boost en backboard Voy yo, voy yo Bueno ¿Tengo boost a esquina? No tengo boost eh, no tengo boost, no llego, no llego No llego, no llego, no llego Voy pa' enfrente No llego, no llego Eh, voy a pre-impiar eh Yo tengo medio, si la pasa medio, voy yo Voy yo Siento otra No llego más eh No llego, no llego No llego, no llego Estoy bien Estoy atrás tío Voy yo, voy yo, voy yo No llego Vaya mierda de botes Estras, tranqui Medio izquierda Nene Izquierda Tengo tiempo, tiempo, tiempo Ah, quería seguir la tienda muy fuerte Tranqui, tranqui Estuve detrás de ti Torres Vaya mierda de botes No llego a esa, me quedo un backboard yo Me quedo mid Me quedo pared Voy yo Voy yo de nuevo Si, soy ultimo yo entonces Si voy yo Vale, estoy en medio Si Voy yo Me he dado a ganar creo que he dado toqueo Tengo atrás ¿Puedes? ¿Popeala? ¿Pero? Tengo 0 ahora No, me quedo muy largo Puedes llegar tú Torres Tiempo, tiempo, tiempo Vaya mierda de toqueo No le tengo Solo ve No puedo bro Que lagazo ha pegado Ah, que mierda Vaya mierda he todo quedado ahí, pero Es que mi cámara además lo has petado A ver, me la podría haber parado Lo que pasa es que me ha rayado otros gilipollas Tío, volando Que rando No, Nene está en directo Bueno, no le hay que parado Bueno, se deja el boost No lo tiene Es que lo haces Ah, no, me ha dado Vaya Bueno Yo te lo crucé Es que te voy atravesando los costes No le peto Tengo 0 ahora Ahí, 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 por ahí Está atrás Puyo el de medio Oh Bueno No puedo otra creo Me ha dado mal Coño ¿Qué ha pasado? ¿No gol? ¿De verdad? ¿En serio no ha sido gol? ¡Me cago en Dios! La tiro atrás y la sigo. Sí, estoy detrás de ti. FAKE, FAKE, NO TENGO WUS. Super fiel juego, tío. ¿Sí? Te lo va a dar. Te lo va a dar. Estoy bajando. Va a llegar él, creo. No te peto. Estoy ahora. Yo no estoy atrás, eh. Voy primero, voy primero. He matado uno, eh. Un pie, un pie, torres. Un pie al portero. Open, open, open. Bien. Let's go. Grande, yo Frank. Un ojo Frank. Easy. Muy bien. Estoy muy bien. No va nadie, no va nadie, no va nadie, no va nadie. Sigue, sigue, sigue. Estoy atrás del teatro. ¿Qué pasa? No, no, no. Me voy a tirar el tirón, eh, si no me matan, eh. Ah, ya gané, eh. Está bien, está bien. Está bien, no te va a nadie, no te va a nadie, ahora sí. Vaya torta. Estoy detrás de ti. Bien. Va, adiós. Voy a por su boost, ya que no tengo nada. Yo espero detrás del torre. Voy a detrás del torre. Está bien, está bien, sí, sí, me la va a dar. Vale, te la dejo. ¿Otra? Está bien, está bien, está bien, está bien. Me he ido yo por ese lado. Está bien, está bien, está bien. Sigue, sigue. ¿Le da otra a medio? Lo que hago, sí. La verdad es que lo ha ido bastante mal. Nene, rápido, rápido, rápido. Llévatela, llévatela, nene. Para otro lado, nene, para otro lado. Otra, para mí. ¿Ya has? No puedo, no puedo. Viene uno, eh, viene uno. ¿Sigue? Se cago en la puta, queda abajo. Pero eso va adentro, va adentro. Ostias, como has dicho, estoy atrás. Muy bien, muy bien. No, no me pude haber parado, tú. No me pude haber parado, tú. Ahí. Cuidado, tiene tiro, tiene tiro Que va eh La dejo? Cuidado nene? Cero, cero, cero Medio, medio, medio Freezor, freezor, tu torre, no te va nadie Vaya mierda de toque, dios santo bendito Pues espera el del Izquierdo Medio después Para abajo Bien, bien cabrón Cuidado Ok, espera Voy a mutear Mutea DS y focus Es vlog no? Para mutear Listo, voy izquierda Como ganemos voy a responder yo, no te preocupes Voy ya Va a llegar el, no puedo Dejo el boost para ti nene, estoy full Eso queda uno, eso queda uno Mierda Ah, NT Me la ha ganado, pero no, no hay nadie Osea hay uno medio eh, ahora Tu? Me ha petado de a mi tu, cuidado Tengo que entrar, ahora si Bueno Tengo 40 de boost No tengo mas No tengo mas Voy izquierda Lo tengo para ti Lo he robado de boost además Hay uno que no tiene Voy yo entonces, voy yo Tiempo, tiempo, tiempo Medio derecha Se la come eh, se la come free shot, free shot Justo tío Tengo una media ¿Adejo? Espera, 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 espera Espera voy boost Estoy mediao de otro lado No, 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 no Lo queo? Lo queo? Bajo, bajo Va uno, va uno No estoy atras aun eh Pido boost Doble demo Eh, puedes ir primero Es por una izquierda Puedo intentar yo, sakwart Lo que voy a hacer, no llego otra eh No llego otra Que pena Intento robar ese boost, me chocan, no puedo Voy Dale Yo estoy atras Yo me quedo atras, estoy atras Estoy atras, estoy atras Necesito pegarle ¿Tienes? Voy yo si, pero estoy muy... No va a nadie, no va a nadie, no va a nadie Estoy ahora más a cualquier hombre Voy yo Vale Va mal toque la verdad Creo que a la izquierda ¿Alguien? Joder Dejo el boost, dejo el boost para alguien de vosotros Agarra los dos restos No tengo mucho boost eh Voy si la miseria solo Aguanta yo abajo Tengo 0 ahora Está ahí Voy yo, voy yo Corto el boost Está bien, está bien Estoy en cuidado ahora ¿Otra? Ya Tengo 24 detras Que buena Que buena cabrón Y se van Y se van de buena Y se van de buena Va, es que te lo juro esta gente Como si nos encontramos otra vez voy a escribir el tirón eh Ay hijos de perra 112 torres Y yo mejor, yo mejor Y yo también Hombre, si se van a cagar vamos Hostia me va peor Hostia si, si que va mal eh Si que va mal eh Si que va mal El ping es engañoso eh Voy yo Va peor que el anterior De atrás ¿Loco? Ahí Yo no estoy mid Tú ya, tú ya se la come Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Cuidado, si, si Llega el eh ¿Lo matas? Ahí voy yo Estoy en medio No puedo pasarla en medio Está bien, está bien ¿Puedes ir primero? Bien Bien ¿Medio? A ti Cuídese No te va, este va Vale Intento otra Ok Voy yo Y derrobo el boost No tiene boost Aguanto Voy yo, voy yo ¿Derecha? 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 Toque de mierda he hecho selfie Medio, medio Tranqui, tranqui Intento, intento, intento Vale, va a darlo a ver Estoy atrás tío nene Toma Sí Toque de mierda, no es mío Coño Está solo un momento nene Estoy ahí en medio He hecho backflip, no me puedo creer Vale, menos mal Tengo nueve boosts Uno un mito Llego backboard Voy Grabo pads Estoy en medio Estoy en medio Voy a flip, sí Bien Bien Va a llegar el Vamos a sustituir a torres Estoy a la derecha, para mi nene ¿Me ves? Toma, toma ¿A mí? Sí Más o menos Nada más gano, nada más gano ¿Puedo cortar, nene? Corto una, sí Voy yo, meto a pepo Free bank No llega Toma boosts Ese sí Voy a ser a mí, sea Voy atrás Voy yo Tardo más mucho yo Aguanto, aguanto Estoy solo, ¿no? Sí Otro arriba No llego a esa Debe haber aguantado Oh shit Podría haber la gana Debería haber aguantado yo Espera A ver, es que yo tenía miedo de que chutar a portero Está bien, está bien No pasa nada No pasa nada Voy Sí Y sí, qué lindo el tío Le da gano Le da gano Estoy detrás de usted Estoy detrás de usted Free shot Venga tú Falle mierda de todo Tardo en volver, eh Yo no estoy atrás Yo no estoy atrás Oh, bueno Fuera, fuera Sí O sea, come Voy a petar No, no Mata, mata, mata ¡Muere coño, hijo de la gran puta! Literalmente me he frenado y todo O sea, güey, de verdad O sea, güey, de verdad Sí, güey, de verdad Sí, güey, de verdad Que no petaba, bro Mi cámara de lao y no petaba, tío Sí, ya, sí, ya Voy a izquierda Va, Víctor Se hace 3 de la mañana yo gritando Hijo de la gran puta, madre mía Ah, dios No llego es Hostias He hecho llamar el Kigo que no lo he visto, la verdad Ay, que no, no, no No sabía qué hacer Por lo wea, pero me ha salido En plan, me ha salido para los otros lados, ¿eh? Ha salido, ha salido de la guiao, sí Sigo, sigo La guiao hasta de arrep, imagínate con ping Bumpeo uno, eh What? Me he bumpeo, me he bumpeo Que la gato me ha pegado, tú Bueno, estoy detrás Soy ultime también ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Tú ha quedado? Ya Oh, está ahí, está ahí Está salido Torres en un momento No tiene nada ya Bien, me quedo en medio ya Estoy en medio ya Estoy cuando no Bien Sigo en medio Hoy me ha girado Ahora sí que está metiendo dagazos fuertes, eh Voy primero Soy ultimo ¿Tú ya Torres? Intento ¿Tú ya nene? ¿Tú ya nene? ¿Tú ya nene? ¿Tú ya nene? Otro boost ¿Va ahí medio? Sí Qué bueno Va por el prime side, guapo Intento voltearme Sí, estoy atrás, tío ¿Vale? Fuera, fuera, fuera ¿No va? ¿Vale? Se te ha tirado Es que Va uno, eh, cuidado No va a gol No va a gol Va a uno ahora ¿Tú ya nene? Sarta Sí, intenta No te gusta ¡No he llegado! Ay, me cago la más Qué farsa, si eso ¿Cómo no he llegado, bro? ¿Cómo no he llegado? Qué farsa, qué farsa No, no sé, la verdad Mi cámara lo dejaba clarísimamente No, no, sí, mi cámara lo dejaba clarísimamente Mi cámara lo dejaba clarísimamente Bueno, hay tiempo, va Voy F, Víctor Voy a ir, nene, si quieres ¿Voy yo? ¿Medio? No llego Ah, era muy obvio No va a nadie, eh No se ve Va uno Va uno No llego ¿Voy, nene? Está ahí Voy yo, voy yo Ok Pati, pati no tengo boost, pati Chuta, chuta, creo que no lleva, eh Si chutas Déjame llegar La mete Vale, venga, va Bueno, uno más, uno más Voy a poner, voy a seguir, voy a seguir rápido Nada, te lo juro Esos tipos me desconcentrao ¿Te he matado? Sí, ya Te ganta Otra la propiedad Vale Voy a esperar, voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar, voy a esperar Voy, voy ahora, sí Vamos Qué buena, hue He tardado porque no se sabe si va a ser La verdad Le he pegado un guantazo en cuanto visto no ha ido Voy Venga va Sí Si Bueno Ah, le va a dar, free Corto y ya se la gana, eh Sí, estoy atrás, estoy atrás No hago dos de fuck Cuidao Esto lo ha pasado ¿Tienes? Llega él, van dos ¿Ya? Tiempo, tiempo, tiempo No creo que te rushee Bueno Voy al misero, solo voy si la falla Solo voy si la falla Voy yo ¿Me giro medio? Poco corta yo No llega creo Vamos coño, vamos coño Vamos Que bien No le voy a dar al tabuador para que no lo apoyan, ¿vale? Me motivan, verdad No, no, es que estoy haciendo una puta mierda Estoy desconcentradísimo por eso Está bien, está bien, está bien Vamos a ganar Estoy ya Estoy ya Estoy atrás ¿Derecha ahora? ¿Otra? Pero cerca ¡Oh! ¡Oh! No llego a meterla Aguanto, se cae del tiempo Pío, el boost y me voy Pío, el boost y me voy Agua Tomo el boost y me Mierda A ti Yo no llego, eh Yo no llego, yo no llego Yo no llego, yo no llego Llegué, llegué, llegué Hostia, que se ha tirado Cuidado Una de atrás ya, nene Una de atrás también Corto yo Tengo que tocarla así, no tengo más, bro Pim Tengo boost a medio Voy a hacer un poquito de tiempo Ah, tira, tira, tira Ahí está No sé si llego, eh Tengo que hacer pre-jump Tengo yo, estoy atrás ¿Para mí, derecha? No tengo boost, no tengo boost Toma Tien Ah, no se gol Ah, me aguanto un poquito, ¿no? Que tampoco, plan Sí, sí Te va, eh, llega Se van de una Se van de una Se van de una Se van de una, es que voy a insultar Ay, cosa Otra, ¿no? Sí, dale, dale, dale Madre mía Hostia, que carro tú Última 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 Hostia, que carro tú Europa, ¿no? No No Europa No es bien de pingue, eh No, no es Europa Pero me va cambiando, creo Se ha bugueado Se había bugueado, creo Está bien, está bien Hay que irse con una sonrisa, chavales Después de humillar a dos tóxicos Voy a, voy a ¿Moto? Estoy en mi torre Voy solo Voy para atrás de todo Ah, puedes cortar, puedes cortar de alguna manera Aguanta, aguanta, pillad, pues Derecha, para alguien Fácil Voy yo Nadie, eh, drivda, drivda Bueno, voy a dar Esa es Ya va Voy Voy yo Cero ¿Lo matas? ¿O la rediriges? Voy para atrás Perfecto para mí He intentado bumpi a uno Tengo 30 atrás No, aguanta, si me la va a pasar Pues no me la ha pasado Voy yo, voy yo ¿Sí? No llegó, fake, 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 se la come dos dos Voy yo Derecha Menos mal, se me la paraba yo Se va a comer, se va a comer, se va a comer Se va a comer, se va a comer Se va a comer, se va a comer Joder, puto muñeco, soy malo, que Madre mía, puto muñeco, tú Pero es que Se ha estado un tío de espalda No, 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 pero fuera de coña Fuera de coña, fuera de coña En plan, le he dado como muy flojo No sé, qué raro O sea, es como anemiao, eh Está falta potasio No, no, los tiro, vamos Madre mía, los tiro, tú Andes, Gerard A la izquierda y te luces ¿Sí? Ya si huele Me tiro, me da peda No me lo creo Estoy detrás, estoy detrás He pegado uno, eh Tuya, tuya, tuya Que vienes, que vienes Te va, te va, te va uno Te va uno Tragedia No cabe duda Tragedia, la verdad Vamos Chico Mira que hoy he comido la ventaja, eh Fíjate Un pie a los dos, eh Un pie a los dos Vale Lo he hecho fatal, my bad Menos mal Lo he hecho fatal, eh La verdad, no te voy a engañar Porque me ha hecho prision Pero me ha hecho para atrás El hijo de puta Yo no lo he visto Pensaba que me había hecho para atrás Y digo que hago fake Voy Voy a seguir a cañón, eh Perfecto Dale, la gano Sigue, sigue tú por ahí Sigue, sigue Sigue, sigue Lo he hecho Lo he hecho Aguanto, aguanto Te ha rebotado a ti Es que he hecho un fake de mierda Creo que no, eh Creo que no Si, te ha rebotado, tío Con el cudo Que me hagaserte, tío He hecho fake de la izquierda Trae derecho, trae derecho Venga, pa' ti Te va, te va del tirón Si, ya lo vi, ya lo vi Voy a esperar a que sea la coma No se lo has comido, tú Sigue esperando, tú Las estoy dejando de... Le he dado sin querer Le he dado sin querer Le he dado sin querer Solo queda uno, eh Es bombi1, es bombi1 Es bombi1, es bombi1, es bombi1 Pero si no me da parada, eh Ah... No, mejor no Mejor no Es que no lo veía hasta Traba, traba, traba Si Voy yo, voy yo Vale, pego Bueno, no me lo veía Ahora si Pues menos mal que he dado, ¿no? No tengo boost, eh ¿Tienes torres? Ahí Yo me he dado por boost enfrente, confi1ndo Yo espero, estoy detrás, tío Tento matar al que te vaya Yo... un poco que creo... No, no llego Ahí sí ¿Eh? Ya te han mandado pa' arriba, eh, nene Si Lo estoy rompiando un poco Está detrás, sí No tengo su boost, eh Corto yo Igual Pa' ti, Torres Se la come, eh, creo Ah, no, lo has leído, tú Es que no, no Ahí llevo yo ¿Tienes tercha? Si, si, pa' ti Por la izquierda, dale Toma Está ahí, eh, cuidado Ya Lo que hago Me tengo que ir, es que me han matado Me han dejado Ahí voy yo ¿Para mí? ¿Derecha? ¿Derecha después? ¿Derecha? Sí Buenísima, que jugadita Venga 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 Ahora es que es muy buena, la verdad Estos pases en verdad son difíciles para que vayan bien El primer pase que haces bueno, nene, macho Te lo ha dicho, eh Te lo ha dicho, eh Te lo ha dicho, eh ¿Toma? A ver, free, nene, o sea, Torres No, dos pases y este no te va a... Vaya pasaco te había metido, tú Intento llegar, pero no sé si llego, eh Te voy yo, te voy yo Pinch Ahí está, ahí está Era optimista, bro, era optimista Ahí está, ahí está Adiós Me voy a dar una puchita casa, eh Está bien, está bien, tranquilo No, ya con eso no quiero A mi puta casa me voy a dar Perdón, perdón, he troleado Ah, que te ha matado el Torres, madre mía, que barbaridad Oye, vamos 3 a 3, eh Pide perdón, pide perdón Uy, voy a derecha ¿Pero? No sé si tienes años de saque Vale, por la exclamación que ha de pie Que bien Otro pase, eh, por cierto No sé si Está que se sale, macho Está que se sale, eh, cuando pase el nene, eh, ahora Nada, puedo de izquierda, que finiquito el partido Una hora... Derecha, vale, derecha O sea, izquierda, izquierda, izquierda Me he equivocado O sea, de izquierda Ah, vale ¿Derecha? Tuya, bro, sí Ahí está, ahí está Te va, te va, te va, Astral, de la sendada, bro No puedo hacer nada Corto yo, corto yo, llego, llego No llego Pues yo no llego, eh, nene ¿Dónde va, dónde va? Hostia Parándose un precept goal con un precept safe Está bien Estoy contigo, nene Yo lo aviso ya Oye, oye, corto yo, corto yo, está bien Me mataron, me mataron No estoy en vida Está bien, está bien Está bien, está bien Tranquilo Medio, medio Va a llegar él Tengo cero, eh Tengo cero, eh Va, pues vienen siete aquí a esta bocha, eh Estoy de otra lado ¿Sigue? A ver, sea complicado el asunto, ¿no? Ya, ya, a ver que sí Algo queda menos, lo de fuerza palda Por si acaso me tiro Cuidado, eh Cuidado, eh Va a tirar Voy yo No llego, no llego, no llego Hostia, mal toque, cuidado, me da muy mal Hostia, hostia Tengo cero Yo también tengo cero, eh Yo también tengo cero, eh Nada, yo estoy full Mira, chaval, aprende Por si acaso Vale, no De verdad, por confianza depositada en mí A ver, confiaba en ti Pero había un tío ahí, uy Madre mía Vamos a andar Va a llegar, ya, ya, va a llegar A ver si me sale el puto Bien, total ¿Va a mi derecha? Bien Mira que lo he intentado hacer algo ahí Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, me he puesto debajo para que saliera un pinch Y no sé qué ha pasado Ya, ya ¿Por qué te pasó por encima? ¿En serio? Hijo de la gran puta Controla, claro, claro Me golpea, me golpea Esta mía, esta mía Fake, fake, fake Claro, claro, fake Facilito Ahí viste en tu de coms Secuela Vene, puedes cortar Lánzate, lánzate Es jodienda que me tire yo ahí, vene Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, bro No tengo más busta, ayuda Cero, cero, cero Está bien, estoy yo atrás No llevo, eh Yo no llevo a esa No pasa nada, no marca Aquí está, hombre Tengo cero, eh No sé si llevo Ya, ya, ya Ya sé que no Nene está solo, nene está solísimo Está bien, está bien Tiene un salto así Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Qué buen fake Y acabamos con una victoria Y hay que ver en qué tope Para intimidad, coño Creo que sí 1957 tenemos Para intimidad Vamos, vamos a verlo Vamos a chequearlo Vamos, 1830 Qué puto sueño Top Nos ha actualizado Pero estamos en el top 15 Top 15 Top 15, exactamente Y tú 16 Nene, tú 16 No te equivocas Yo 15 y tú 16 Yo en el 10 Karanchoa Te voy a actuar Te voy a actuar Son